¡Aleluya, Señor! Amado hermano, ahora el Señor, y el Señor te ayudará. Amado hermana, ahora el Señor, y el Señor te ayudará. Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir. Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir. Amada iglesia, ora al Señor, y el Señor te ayudará Amada iglesia, ora al Señor, y el Señor te ayudará Te ayudará, te ayudará, te ayudará, para seguir Aleluya Amada iglesia, ora al Señor, y el Señor te ayudará Amada hermana, ora al Señor, y el Señor te ayudará Te ayudará, te ayudará, te ayudará, te ayudará, para seguir Te ayudará, te ayudará, te ayudará, para seguir Amada iglesia, ora al Señor, y el Señor te ayudará Amada iglesia, ora al Señor, y el Señor te ayudará Te ayudará, te ayudará, te ayudará, te ayudará, para seguir Te ayudará, te ayudará, te ayudará, para seguir Aleluya Glória al Señor Amada iglesia, ora al Señor, y el Señor te ayudará